Cualidades del sonido Las cualidades del sonido son cuatro Altura, intensidad, timbre y duración Altura es lo que nos va a ayudar a diferenciar un sonido agudo de un sonido grave Por ejemplo, puede ser un pajarito como un sonido agudo y un oso como un sonido grave El timbre es lo que caracteriza a todos los instrumentos Si nosotros escuchamos una trompeta Sabemos que es una trompeta Si escuchamos un piano Sabemos que es un piano Porque tienen diferente timbre La intensidad es igual a qué tan fuerte O qué tan bajo va a ser el sonido Por ejemplo, cuando nosotros hablamos muy fuerte ¡Taco los tacos de canasta! ¡Taco! O cuando nosotros susurramos ¡Cuatro tacos al pastor! Eso es la intensidad Pero aplicado a cualquier sonido Y la duración es igual a qué tan largo O qué tan corto Va a ser un sonido ¡Taco los que tienes con behöver no a 숨!" ¡Agan al momento! ¡Papara bara bara ba ba! ¡Amén! Gracias por ver el video.